A las 13 va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall, pa' eso de las 5 estaba Paul. Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Dior, activado a sus amigas con Paul. Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Dior, activado a sus amigas con Paul. Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Dior. Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Dior, activado a sus amigas con Paul. Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Dior, activado a sus amigas con Paul. Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Dior. Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Dior.